Bienvenidos Damas y caballeros Damas y caballeros Bienvenidos Iniciamos con el éxito De Javiercino Barbosa Porque todos la pueden tocar Pero nadie como Javiercino Si señor Le han dado la vuelta A los Estados Unidos Y toda la República Mexicana Si señor Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Puro vacatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Wee Pan Wee Pan Wee Pan Manos arriba Andas bailando Puro vacatero Viene a motivar La tela de cuerpo Vamos a rozar Motivate Motivate Sale Sale Tienes Ahora Pumbia 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 Sale Aquí iniciamos Si señor Vamos a iniciar Esta noche Con un chelos Flores Mil gracias San 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 Medusa Medusa Una chica Que me da Esa Esa Que me da Se dice Que me da Esa Así iniciamos La copia Medusa Y que todo el mundo Baile Para mi niña Medusa Mi hermosa Gimel Dabanos Y que todo el mundo Agarra pareja Aquí iniciamos Y todo el mundo La pista Tiene que sabor Tiene que sabor Fue 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 Saboso 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 Aquí iniciamos Buenas noches Buenas noches Y todo el mundo Agarra pareja Saber Fue Medusa Jime Te amalo Y su mami Su amiga Y Y Mira que sabor Mira que sabor Sabo 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 Saboso Sabo 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 Todo el mundo en la pareja Aquí iniciamos las noches Tiene que sabor, tiene que sabor Cumbia, 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 sabor Y que todo el mundo vaya bien Que todo el mundo se divierta Buenas noches Así iniciamos, así arrancamos Sa, 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 sa ¡Qué bonito! Síguenos Apenas llegamos, acabamos de llegar La KNF, Cariño Suérez Podríamos estar en Puerto Nacional Los mismos padres, Aldo Niallan Un millón para Martillo, Ben y Nacho La mano de Puerto Nacional Síguenos Aquí iniciamos Aquí arrancamos Sa, 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 sa Sa, 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 sa Bonito, sabroso, 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 bonito Ahora Cumbia Todo el mundo vaya señores La cumbia y medusa Así inicia, así arranca Todo el mundo, todo el mundo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso, sabroso, sabroso Vamos a sentir el sabor 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 No, 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 no La clima de la pasión No se dejaron Vamos iniciando Vamos arrancando Todo el mundo, todo el mundo Agarra pareja Sale, 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 sale Viene, 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 viene Cumbia Cumbia Igualo Patricio Todas Sertandes Tarrafel y Zabalucan Alganchino C4 Todos los chicos Tiene que el sabor Tiene que el sabor Tiene majaderos Sí, señor Hoy Tócalo bonito Faldicenme a Ceres Mareíza quería ver A mi junior Siempre, siempre majaderos Siempre majaderos Juro cabeceos 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 Qué bonito Buenas noches Buenas noches Sabroso Sa, sa, sa Vale, sí, señor Bueno, pues amigos Vamos iniciando A toda la mañana que está presente La banda ya se está conectando Gracias Llegó el día, llegó la hora Con las seguidoras de la C4 Juro manjaderos Agua, vengancito Chuchito Panis, venis Vicecita, si nadie La pequeña nadie Zarrón y zapaluca Salud Venga, venga, venga Bueno, pues amigos Vamos iniciando Va llegando la banda Esta apenas va iniciando Arrancando A toda la banda presente ¿Para quién? ¿Para quién? Métate, compadre Métate que no escucho Lo veo Salud Y vemos a la banda muy triste Vemos a la banda muy apagada Queremos que todo el mundo se divierta Y en este momento Las mujeres solteras levantan las manos Las mujeres fieles Trabajadoras Hogareñas Las mujeres Que solamente tienen un novio Levantan las manos Salud Llegó Chucho Los estrenados del sabor Ahora Llegó mi compadre El loco Fred El loco enamorado El loco enamorado Te digo mi compadre Los niños y el amor Ya los sintonizan Gracias Chichas está presente Llegó el famoso daque Niños y amor Para Chuponcito Angelitos Chicos de Sloye Distén con las ganas El famoso topito en la banda Para Miguel Rodríguez La gente con chispa Ciudad de esa Y la pregunta obligada de la noche ¿A dónde está la banda chingona? Los que le van al mejor equipo del mundo Las águilas del América Americanistas Domaches, Domaches Ahora Vamos iniciando, vamos iniciando Todo dice todo apetorado Que todo el mundo se divierta El audio El iluminación del video Ahora Sale, 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 sale Brincando, brincando Saltando Las manos Arriba Y es que no se te esputo Y es que no se te esputo Oye, man Momanchi, todos listos Todo preparado Buena noche Buena noche Buena noche Zara Bueno, vamos amigos Iniciamos con lo clásico Para que todo el mundo Vaya agarrado con el orcito Vaya buscando la chica más guapa La chica más hermosa Y se disponga A bailar esta noche Porque este es el final De nuestra historia La pensión De Ramis Vamos a ver Y esta vez La electrocumbia Con Grupo Zitana Y esta vez El Junior Paco El Bebé Las Gachas El Charmín El Loquillo Y su amor Lupita Jota Mi Corazón Síguenos De Bajateros Que cosa, que cosa, que cosa Sabloso Venos en la vida Y en coches Venganme si te venimos A bailar chicos de la noche Bajatas Los Gachorros Club Suponcitos Aquelos de la noche Y en escenares De sabor Hermosas gemelas Lucy Arna La preciosa Emily La Machula Hermosa Andy Y yo Sablos De sabor Vos a ver Pero al final Se demostró Esa noche Esas llamadas Pensajes que Años de mi casa Y Mara me dijo Cuanto Rosario Vas a presentar al barrio Para generar yugo Miguel y Nachito Y a mí Carlos Deporto Nacional Validenciado Mati Que se encuentre en Cancún Para José Guadalupe Que te siga El sabor El sabor El sabor Y solo La tienda De ser un de Y ya como dice Como dice Esa noche No me avanzabas para tu Y no es un luchador Ningún chumano Un boxeador Y ni perino Y esto Mando de saludos Con procesador Con la sensación más querida Y de conocida Los famosos soles El famoso reno Palmas Teletón Llega a brindar El padre El famoso reno Torona Venga el tamborcito Sabroso 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 Vamos a bailar Suéltalo bonito Suéltalo Dice si Sabor Sigue yo Como dice Como dice El final De nuestra historia De amor Y la fue El final De nuestra historia Como mundo Manhattan Manhattan Sabroso Vamos rico Salsa 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 La familia Ramos Chefe Manhattan Sabor Todos mis hermanos De Querétaro Para el tranqui Niños llamados No quiero hablar mucho menos en la tina Tienes un saludo Desde tu cabina El enemito manjanero Para Bibi Sabroso y Zapalucas Hay ganas y 12 cuadros El barro chino Sabor Le pido a Dios que te perdone ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pienso hacerlo yo Esa noche Esa noche Esa noche Y los mensajes Que tanto te llegan Llego me dejado Y los mensajes Y toda banda El parruco Loco se hace Allí en el cielo Esa historia Terminó mi amor Sabroso y Zapalucas Venga Taposito Sabroso 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 Venga Tapos Venga Tapos Que bonito Sa 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 Tapones Rimos Que cosa Que cosa El final de nuestra historia Ahora Vamos a hablar Mira como dice Sabor Esa noche Todos mis compadres De su señor Llamaré Y vamos a acompañar Sabor Si señor Esa noche Como dice Como dice Sabor Vamos a bailar Sabor 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 Así iniciamos Así arrancamos Sabor Esta noche Los angelitos Vasen Porque no pienso Hacer Cardales Allí en Querétaro Esas llamadas Ya no hemos licenciado Suena Vamos a bailar Era tu exnovio El idiota Que tanto mené Como dice Como dice Nuestra historia Terminó Para el don de los blues Hace Chucky Manjatero Sabor Vamos allá Y si quieres cumbia Tócale cumbia Sabor Así 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 Como dice Para mí El barrio chamaco Siempre manjata Siempre el corazón Porque te amé Si Como se llama Como se llama Enfilándonos de Soria Amigos míos Vamos iniciando En este programa Super especial Buenas noches A todos ustedes Continuamos Si señor Y donde están las gatitas De la noche Las mujeres Soteras Levantan las manos Adánse las gatitas Van arriba Van arriba La banda desmatrosa Todo el mundo Todo el mundo Sale 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 Ahí está Mi compadre El loco enamorado Y andamos cambiando el nombre El apellido Y hasta la pona No manches Compares Bueno mis amigos míos Vamos iniciando Vamos arrancando Y queremos A la gente bonita A toda la gente Que está presente Por supuesto A todos mis copares Y nos acompañan Con mucho cariño Con mucho Mucho respeto En esta noche Super especial Si señor Buenas noches Platicando con Dios Le pedimos Que nunca cambies Tu forma de ser Como tu fiel seguidor A tu lado Voy a permanecer Para el mi osito Manjatero Con la vida Javiercito Si señor Esta noche Para los campos Y los Garcías Ya nos acompaña Toda la banda Si señor Los campos Los Garcías Y toda la banda presente Si venga Javiercito Barbosa Si venga contigo Si venga de corazón Todo por arriba Todo por arriba Ahora Levantamos las manos Sale 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 Venga 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 pues amigos Vamos Bueno Venga pues amigos Va iniciando Barrancando Y comenzamos Con lo clásico Para que todo el mundo Agarre pareja Vamos a iniciar Con los huichones Con huichones Empatorianos Sigue Ahora Vamos rico Cumbia Cumbia los huichones Sabroso 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 Vengan los huichones Ecuatorianos Vamos a bailar Sabroso 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 Venga 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 Mira que bonito Es Vengan los huichones Ecuatorianos Sabroso Llegó Llegó mi compadre Eri Simbolero Y con su vaga Sigue el cambiecito Sigue el primero Sabor Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Todos los niños Y no sin hogar San Salvador En seco Sigue el cambiecito Y nada más Ahora Con los huichones Sabrofa Y zapaluca San San Sabroso 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 Vamos a bailar Sabroso Ahora le muerto Vamos a ir Para mi canal El chingles El cuñado del venado A poco es el cuñado del venado Sabor Sigue el amor San 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 Sabroso Sabroso A su cuñado del El famoso Maquero San Tomaches Viene 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 Hermoso Jimel Jimel Lávinos Jimel Lávinos Ya nos acompaña Ahí está mi querido Esta noche Mi compadre El famosísimo Loco enamorado Y toda banda Mi compadre Vemos Unos pelos puros Unos escenares De San 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 Sabor Sino Sino Eh 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 Sombra Que bonito Sabroso Sombra Vamos a iniciar Porque Vuelve Empezado Vigo mi nación Dos nación En vemos en la cuadra Os digo de corazón En brillo En acamp En yoni Van la ronda Yector Juan de la robona Van Martín Chiraca Vamos a ser una mix Los invatados Toda la banda San Miguel Suopan Sigue yo Y ahí es mi banda Desde Ciudad de Osa Humiles y sencillos Vamos a ir San 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 Un Sotan Que bonito Venga sabroso Eh 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 Un Sotan Vamos a ir Sabroso 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 Eh 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 Ándale Miquel Rodríguez También de Conchisca En Ciudad de Osa Sabor Sino Como dice Como dice Ya sirven las jugas Vaquero Sabor Vamos a ir Ángel Ruiz Taba su banda Sino Vamos a ir Mira que bonito Ya del estreno Sabor Vamos a bailar Helado TV Canalitos Hips La Popis TV Vamos a ir Sabor ¿Qué es eso? Que cosa Vamos a ir Vamos a ir Vamos rico Cumbia 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 Vamos Esta noche Comparativo Adniss Siempre para arriba Y jamás Podemos pisar Los malditos Comparativo Adniss Y nada más Sabor Sino Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Sabor Ahí está mi tocayo Vamos a ir Para Miguel Rodríguez Vamos a ir 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 Miren como dice, como dice Los trolls, en la cámara de humo Llegan los trolls, no baches, no baches Sa, sa, sa Miren como dice, sabroso, sabroso Vamos a ver Eh, 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 eh Un bien sabrosa, un bien sabrosa Sa, 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 sa Llegan lista, llegan lista Rimo, sabor, sí, señor La familia Juárez, Zabón y Zabaluca Selegan biencitos, Marbosa Oye como dice, y no somos la raza loca Menos traviesos, somos sus padres y maestros Vamos su flaco El título presente ahora Sa, sa, sa Sale, sabor, sabor Para los metros, bueno barrio negro Selegan con Manhattan, Miguel Hidalgo La familia Juárez, Zabón y Zabaluca Sabor Sabor Ariancitos en cuatro Todos los papes Y cuando baja Morelos, vamos a bailar Vamos a bailar Sabor Sí, señor Eh, 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 eh Sabroso Y hay un mi hermosa Mayrita Mi hermosa Mayrita Sí, señor Ay, eh, 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 eh ¿Qué dije? Marisca, locos El cigarro El de México De Rodríguez No haches Bueno, a ver, las vamos calentando Denme chance, denme chance Y es que es harto frío Pensamos que iba a ser calorcito Porque allá En el centro de la ciudad de Puebla Ya se siente el calorcito Y hoy aquí Sí tenemos harto, harto frío Pero bueno Bueno, la banda que está apareciendo La gente que está con nosotros En este programa especial Vamos iniciando Vamos arrancando Palma, palma Dame palma, palma Quiero palma, palma Para Marcos Para que ni rancho En la Cerradero Ya nos acompañan, gracias Buenas noches, buenas noches Quiero palma, palma, palma Y como está la banda La banda arriba Sale Para Brenda Y de la Mancandona En este momento Sale, sale, sale La banda son de arriba Soltero, soltero Brincando Saltando Solteros Las manos Arriba Viene, viene, viene Bueno, pues amigos míos Vamos iniciando En esta noche especial Para la tradicionera Ay, pinche berendita Para la gran que el niño se amó El vamos a trastes Allí en San Pedro En Cancino General de México La banda de San Francisco En Brasil Hasta Tijuana Baja California El saldo el mago Para la frente Y toda la banda Bueno, pues amigos Seamos hoy pegaditos A lo que es Y más y menos Que el pico La risada Y así viene Desde aquí cerquita Que hoy vamos a ver A los machitos locos Hasta la capilla San Juno Hasta Leo Chico Tenga Guamatra presente Llegó los papes Desde Guamatra Morelos Guamatra Sí señor Guamache Vamos iniciando Sí señor Todo listo Y todo preparado Cuanta mi hermosa Jime Ahí está la Jime La Jime de Ábalos Salve Ahí está mi compadre El loco enamorado Ya estamos preparando Las peruanas ¿Eh compadre? Para que empieces a abrir la rueda Y empieces a desmadre Salve Palma 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 Quiero Palma Palma Guamache Palma Palma Ahora Salve Bueno Vos amigos Jace Jumar Vamos a la música Tenemos tema nuevo Tema de estrenos Y que todo mundo Acá nos maneja Esto se llama La Panjatera 3000 Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Uno Panjatera Quiero motivar Una mano arriba Vamos a gritar Wee 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 Pam Manos Arriba Vanas bailando Uno Jumar Jumar Viene Motivando La era Mi papá Vamos a rozarlo Motivate Motivate Sale Sale Viene Ahora Umbia 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 Sale Si señor Viene 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 Ahora Oye Caminito Sale 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 Y te camina Y camina Oye Caminito Si me te apoyamos Vine el chupencito Unos agueritos Sube de la noche Ahora Sale Sale Llegó mi compadre El hermoso Publicebra Mi hermosa Venecita La más viral De las redes sociales Llegó mi canalito El famoso virus El famoso virus Viene este Sansote Uno que es San Lama Viene este Sansote Uno que es San Lama Ahora Las que Las llamadas perdidas De Quetzalapa Doache Sa Sa Sale ¿Cuál va a venir a San Lomal? Para el pecho y el poco En rocas En robo Pantera En rolo En hielo El famoso Madero Ahora Que bonito Y pasa Y pasa Vamos a bailar Vamos a gozar Uno cabeceo Viene a motivar La mala majatera Viene a gritar Hue Pan Pan Hue Pan Ahora Ahora ¿Viene a mi? ¿Qué? ¿Viene a mi? Sí, dale Sube Sa 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 Sube Bonito Sabroso, foco en el cielo, caño con el dios Edipiso de Cedeciso, familia García, también que Dios hizo San Francisco de Asís, siempre pajanteros, siempre pajanteros Ahora, siempre los primeros, sí, señor Ándale Pulisabla, el terror de victoria Ya nos acompaña, mi hermosa manecita Islas, sí, señor ¿No ha habido la suegra? ¿No ha habido la suegra? Porque la chaca brinda, en todo Puebla Ella es más gente más chingón, en todo Puebla Dímelo con huepa, dímelo con huepa En mecan, en millo, en naca, en chono matador Ramona, en suco, chinaca, en rata, mix La banda que faltó, Sammy, que lindo, sí, señor Solaban, unos cabeceos, unos cabeceos, unos cabeceos Los inactivos En la noche, la gente de Ciudad Serrán Los papus de papus, sabrositos y tabón Ciudad Serrán, sí, señor Ahora Sa, 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 sabe Bonito, sabroso Dale Oye, que rica guitarra De máquina salimos Hoy contigo estamos En esos fríos A nuestro patrón Agradecemos Viva San José Y que vio nuestro camino Al ver los malos Y sin romar En si nos quedamos Echando muchas ganas Aquí te seguimos Vos caminando el chaval Sigue yo Viene En lento En chino En centran Alonso En nin Viene, viene, viene Viene Dejeño Alfreíto Viene Meticesa A veces Familia Fabián Cruz Siete majaderos Siete majaderos Ahora Sa, sa, sa Que bonito Esta noche Para el estilo supercobra Inestados yo como grasos En su casa La Siete cabiencitos Siete cabiencitos Los nativos Los number one Eh, 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 eh Sabor Sigue yo ¿Qué es eso? Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Ándale cebrita Ah, medio cebrita El cabeceo cebrita Sabor Juan Luis Fuentes Vendes Ventes Vendes Plus Área 12, 4 Viene La Baja El Abre Yuki Bajajero Viene La Chiquita Vane Pequeña La Naye Unos carnalitos Luis Luis Yair Marioni Ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Desde Florería San Juanito Ya lo reportamos Contigo Ya estamos Bien, caminjado Sabor Sibre Vamos, vamos, vamos Vamos en el aire Con los oficiales Con las manos En el aire Bueno, pues amigos Vamos iniciando Para toda la gente La banda que está presente En este programa especial Apenas vamos Arrancando con todos ustedes Vamos iniciando El ritmo Y el sabor Para toda la banda Sí, señor Continuamos hoy adelante Y como está la banda Levantamos las manos Los solteros y solteras La banda chicona La banda desmadrosa Chichipuña arriba Salud Salud No macho, no macho Venga, venga, venga Bríjale, bríjale, bríjale Sube, sube, sube Ahora Todo listo, todo listo Llegan los papes Ahora que hay dentro Luquita la bella Bueno, pues amigos míos Continuamos en este voladita Y en este momento Vamos a ver A tu amigo El más bandilón de la banda Al güey que le pega a su vieja Que le quita la quincena completita Al güey que no deja ser niña en la esquina Señálamelo, señálamelo ¿A dónde está güey? El famoso Cebrita A ese se le quita la quincena A ese no lo amarran por Cusco Ando así por Cusco Más no por Bravo No manches, Cebrita No manches Y compara el virus Y mi hermosa Manesita Islas Con la gente de Tachicumbias A ver Tachicumbias De Guadaluma Victoria Andamos pedos Andamos pedos, leo No manches Ando así al trasero Ando para mi canal Hasta que nos vamos en juicio El Tartanzón de los banches Ahora sí se anda portando bien Bueno pues amigos Vamos a la música Por hoy venimos a bailar Venimos a gozar Y queremos que todo el mundo Se vaya bailando Gozado Y disfrutado Y disfrutado Vamos a vender Esa noche ¡Gubia! ¡Nova! ¡Ese es mi loco! ¡El otro enamorado! Ahí viene una peruana ¡Gubia! ¡Sabor! ¡Todo mundo repareja! ¡Se llama! ¡Sin tu amor! ¡Lo blamón y lo blamón! ¡Gubia! ¡Nova! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos todo mundo! ¡A hoy! ¡Vamos todo mundo! ¡Ese es de quince! ¡Vince de julio! ¡Todo confirmado! ¡Initacional! ¡Solidro mancata! ¡De Javier Barbosa! ¡El jefe de la sedata! ¡Memo Mix! ¡Vincho aquí! ¡Como le gusta la banda! ¡La gratis a gratis! ¡A ese que Dios se olvidó de mí! ¡Dónde era! ¡Aun sigo rezar! ¡Panel Chiquilín! ¡Y sigo suplicar! ¡Marizca locos! ¡Pero todo es chico! ¡Aun sigo rezar! ¡Amor mío! ¡Vinme conocer! ¡Para olvidarte! ¡Una bufandita! ¡Que alguien me aprece inactivos! ¡Si Dios se olvidó de mí! ¡Aun sigo rezando! ¡No se britan otras bufandas! ¡Sigo suplicando! ¡Pero todo es de amor! ¡Aun sigo aquí! ¡Para el pollito! ¡Vale ingeniero velado! ¡Permite las chamarras! ¡Dite tu fanda! ¿Me la prestas? ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabor! ¡Si no me añadamos a roncos! ¡Gracias! 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 ¡Vipirus! ¡Por eso te quiero! ¡Chicadón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cantando sin destino y sin razón! ¡Sin nadie como tú para amar! ¡Teniendo este amor que me va a ahogar! ¡Amor mío! ¡Vamos a bailar! ¡En qué felicidad! ¡Vamos a bailar! 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 Son felices, te manifiesto, te acapa de mi amor. Ya ha vivido un típico, dejar olvidarte, si parece que se olvidó de mi amor. Sigo rezando y sigo suplicando, no todo este amor, aún sigue aquí. Ariel César La maqueta En la maqueta Samurai En el loma de San Miguel Amigo del hermoso Javis Barbosa Chévere de corazón El mar no se veo Depota Javiercito Sabroso Olivia te amo Vamos a bailar Bueno Olivia te amo Amor 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 Javiercito Barbosa Sí señor De la banda que está presente En esa bonamita Bueno amigos Ordinamos con bastante frío Bastante gusto Y bastante placer Para toda la banda Que ya nos acompañe En esa noche Súper especial Continuamos adelante Nos vamos de arriba Nos quitamos el frío La banda acá anda chupando Levanta el pomo Levanta la chela ¿Dónde está la banda borracha? La banda arriba La banda arriba Y arriba las águilas De la América Arriba pericanitas Salen 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 Venga 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 Brincados Brincados Ahora No bache No bache Sale 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 Venga 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 Brincados Y la banda más borracha Y la banda más borracha Y la banda más borracha Levanta las manos ¿Dónde está la banda más borracha? La banda arriba, la banda arriba Todo el mundo, todo el mundo Ahora Salen Todo el mundo, todo el mundo Venga Y en este momento La banda se mueve Hoy se casó el huit La coche Nos quitamos el frío Salen Ahora Con un hurraca famosa La una la celebraba Con la rumorosa Todo el mundo, todo el mundo Celebraba Allá por la rumorosa Que se mueva la banda, que se mueva la banda ¡Venga! ¡Venga! ¡A los baches! El cebrita todavía está echando pitufos Con la coche Con ese friazo La banda más borracha Se mueve Con un hurraca famosa La banda la celebraba ¡Venga! Sale, 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 sale Que se mueva la banda Que se mueva la banda ¡Vamos! ¡Vení que ver! ¡Vení que ver! Échale compañera y tal Échale compañera ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Vamos! 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 ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Vamos! 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 Échale Frankie, échale Frankie Ya has empezado el borracho Frankie Hoy se casó el huitlecoche Y aquí me señalas A la más borracha de la noche ¡Señálamela! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva la más borracha! ¡Quiero verla, quiero verla! ¡Que se mueva la chula! ¿A dónde está, güey? ¡Sale, sale, sale! ¡La más borracha! ¡Brícale, brícale, brícale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡El lajón papeando! ¡Váguila a tu dejado! ¡Nillos malos! ¡El blanco, el micro! ¡El medio, el rojo! ¡El araña! ¡Para Chiquirín, lombriz! ¡Fuelo 26! ¡La familia mexicana! ¡Sigue contigo! ¡Sigue contigo! ¡Sigue contigo! ¡Sigue contigo! ¡El franqui! ¡El patitas de zanahoria! ¡Por qué franqui! ¡Sabe! 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 ¡Se compra una botella! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Y la chona! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Y le empieza a gritar ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Sigue! ¡Y la chona se mueve! ¡Que se ponga la chona! ¡La mejor que la chona! ¡Para la querradita! ¡Y la chona se mueve! ¡Al ritmo que le toquen! ¡Ella baila de todo! ¡Nunca quiere su trote! ¡Bobanche! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Góza melodía! ¡Y goza melodía! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Un, dos, tres! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo del frangui Su marido dice ¡Ah, piche, patinas, ¿de qué? ¡Adi Sanoria! ¡Mamaches, frangui! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ah, frangui! ¡Venga, venga, venga! ¡Y la chona luego, luego busca bailadora! ¡Y la chona luego, luego busca bailadora! ¡Ay, no va, señores! Bueno, pues la banda se está metiendo el ambiente La banda se está quitando el frío Poco a poco vamos ya avanzando Con todos ustedes Y vamos a la música Y me hablamos Una jumbia peruana Dedicada a mi niño Al famosísimo, sí, señor El loco enamorado ¡Vamos allá! A ver, ¿se acuerdan de esta? ¿Por qué? ¡Cuál de dinero! ¡Sale por la puerta! ¡La rutina! ¡Entra por la ventana! Recuerda que yo te quiero ¡Vamos a bailar! ¡Yo te quiero! Y en el silencio Yo te espero ¡Qué cosa! ¡Vamos a iniciar sabroso! Esto se llama rutina Y que todo mundo ¡Aguerre pareja! A veces quiero hablarte Y que todo La vida ¡La vida! ¡Bienísimo Nero! ¡Vamos a la banda! ¡Qué! ¡El mundo! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Nos arrastra! ¡Rutina! ¡Bienísimo Nero! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la Brenda Sánchez! ¡Vinera Manjandera! ¡Vamos a la vida Javiercito! ¡Sí, señor! ¡Y así! ¡Oye, qué chula guitarra! ¡Sabroso! ¡Sabrosa la guitarra! ¡Esta noche! ¡Y aquí está el grupo ¡Celente! ¡El grupo celeste! ¡Con el Chacalón! ¡Sí, señor! ¡Qué chula guitarra! ¡Esta noche! ¡Para Virginia! ¡Siempre sonidos! ¡Pero también! ¡En Chupancito! ¡Aquí no es a la noche! ¡Mira que son brazos! ¡Esta noche! ¡Toda la sub-13! ¡Mondi, Ropi y el Pepino! ¡En tu pañina el Tacos! ¡En Chabelo el Chabez! ¡Mi chabaco, el Mendochado! ¡Bancatero! ¡Siempre el corazón! ¡La sub-13! ¡Cosa! ¡Que me digan las cosas! ¡Mi loco enamorado! ¡Echale mi cebrita! ¡Una cubita! ¡Nada pal peninche! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Mi hermosa manecita! ¡Dónde es que es! ¡Dónde se quedó! ¡La vida! ¡Para mi Brenda mancatera! ¡Mi prendita! ¡Para la mamá del famoso licenciado! ¡Para perra vibrado! ¡Ya nos sintoniza! ¡Para el fan de él! ¡Siempre siento mancatera! ¡Contigo otra vez! ¡¿Cómo dice?! ¡Rutina! ¡Para mi niño! ¡El famoso virus! ¡Gracias, Lipinus! ¡Qué parodate! ¡Qué parodate! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Para mi niño! ¡El memo! ¡Los estelares! ¡Al chucho! ¡Los estelares del sabor! ¡Ay, pinche chucho! ¡Me ganas el juicio ni te pareces, mío! ¡Mobacho! ¡El chucho! ¡Los estelares! ¡Del sabor! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está él?! ¡Para el señor de Llamae! ¡Mis compadres! ¡¿Cómo dice?! ¡Para los sueles flores! ¡Esa noche! ¡No ca! ¡No quema el club! ¡Para el panel! ¡Sos voces niñeras! ¡Siempre siento mancatera! ¡Échale mi bendita! ¡Sie bien mancatera! ¡Sie bien camioncito! ¡No quema el club! ¡Rutina! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Ven que la guitarra! ¡Quillones! ¡Quillones! ¡Sabroso! ¡Para mi marido! ¡Aquí está el grupo! ¡Selente! ¡Esos voces! ¡Para el miozito Vicks! ¡Echale mi mi orcito! ¡Recordala mi gordito! ¡El muerto mix! ¡Ahora! ¡Vamos a hablar! ¡Sabor! ¡A veces quiero hablarte! ¡Me he letrado! ¡Mi compañero señor Banco Spos! ¡Ya no se acompaña! ¡Enterro de victoria! ¡Mi compañero publicé! ¡Ven que aún me quieres saber que amo! ¡Sabe con mi amor! ¡Quiero que nuestro fuego vive a tu y la vida! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Nosotros! ¡Rutina! ¡Dónde está el amor! ¡Dónde se quedó! ¡Dónde se quedó! ¡Échenle el chicle! ¡El chicle! ¡No se quedó! ¡El nocito mix! ¡Loquitos raros! ¡Siempre más gana de corazón! ¡Eso noche! ¡El mundo! ¡¿Cómo se llama?! ¡No qué! ¡Para chupancitos angelitos! ¡De la noche! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Sí señor! ¡Luces románticas! ¡Aran XC! La de las Pueblas también se vamos a amar. ¡Jotámenlo chido! ¡Ah, qué chulada! ¡Volvido! ¡Rutina! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡San, san, san, san! ¡Qué bonito! ¡Ah, híjolás! Bueno, pues amigos, qué chulo tema en este programa. Se llama Rutina del Maestro Chacalón. En este programa, sí, señor. ¡Sale! Bueno, pues amigos, aquí me señalas al soltero más condiciado de la banda. A ese que tiene más de tres novias. A que todas las mujeres quieren con él. El más mamado, el más guapo. ¡Señálamelo! ¡Señálamelo! ¿A dónde está, güey? ¿A dónde está? ¿El famoso cebrita? ¡Ah, cebrita! ¡Sale! ¡Sale! ¡No, manches! ¡Ya se fría, se frío! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Qué chula, pero bonita! Para Maxiliano Pérez. ¡Y toda la banda! ¡Sale, sale, sale! Bueno, pues amigos, vamos iniciando. Vamos arrancando esta noche. A todos y cada uno de ustedes. A toda la banda que está presente. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Sale! ¡Levantamos las manos! ¡Solteros y solteras! ¡Chinchine que lo brinque! ¡Chinchine que lo salte! ¡Chinchine que lo che desvane! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Sale! ¡Para mis papales! ¡Radiadores Cerón! ¡Ya nos sintonizan! ¡Toda la banda! ¡Radiadores Cerón! ¡Para aquí de Tachicumbias! ¡Para Bruselas Flores! ¡Mis gracias! ¡Por siempre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Faile! ¡Baila porío vos veo! ¡Pampuyo yö! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la música! ¡Y bailamos ahora! ¡En las cumbias que se están poniendo de��ón! ¡En las redes sociales! ¡Las cumbias! ¡One, two, tres, cuatro! ¡Sabrosos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡One, two, tres, cuatro! ¡Sab addition! ¡Sigue yo! ¡Cumbias! Bailando, bailando, mozano, bailando Sabor, 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 sabor ¿Cómo se llama esa canción? Bailando, bailando, mozano, bailando Sabor, 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 sabor Sabor, 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 sabor ¡Sabor! Lengados, ya estamos aquí El famoso Pochichique El Íñan, El Cedro, Borrego El famoso Chingoño Siempre el noviocito Siempre el noviocito ¿Cómo se llama? El famoso Zopel No pasó Lo más conmigo y también sabroso El sorocito Es un Mira que sabroso Eso, 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 eso Que como se sabe esa canción Vamos a decir que policía Esa se sabe, 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 sabe Unos pelos puros, unos cabeceos Unos pelos puros, unos cabeceos Unos cabeceos, unos cabeceos Sabroso, sabroso Sab, 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 sabroso Bonitos, sabrosos Uno, dos, tres, cuatro Para Javier Jorga Toda la banda ¡Ven a la voz sojada! ¡Ya les voy a la tina! ¡Siempre hay bien frío! Toda la vida Unos cabeceos, unos cabeceos Unos cabeceos, unos cabeceos Unos cabeceos ¿Cómo se llama? ¡San, san, san, san! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Siempre hay bien frío! ¡E, e, 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 e! ¡Ruido! ¡Amigas llaves de sube! ¡Mi hermosa mañecita! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 f ¡Sabe! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! 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 ¡Sabe! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuatro, dos, tres, cuatro! ¡Así sabroso! ¡Así sabroso! ¡Fue mi hermosa parecita! ¡Ella como Santelena! ¡Cala día más buena! ¡Noache! ¡Ay, Manecita! ¡Ya está haciendo efecto el gimnasio! ¡Sabroso! ¡Vamos a la palos! ¡La Chichuca! ¡Sagroso, cinco de agosto! ¡Bajatan! ¡Los seis añitos! ¡Cinco añitos! ¡Seis añitos! De Fátima, Alonso, Vázquez. Si nos vemos, invita a su papá, el señor Freddy y toda la banda que nos está acompañando con bastante gusto y bastante placer en esta noche súper especial, amigos míos. Continuamos con cada uno de ustedes en esta noche súper especial. Continuamos adelante en esta noche de la música, audio, iluminación y videos. ¡Anoche! ¡Vamos y campeñados! ¡Todo listo! En todo preparado. En audio, la iluminación, el video. Todo listo, buenas noches Quiero que el pueblo se divierta Todo listo ya Ahora Venga, venga, venga Eh, Cherokee Bueno, pues amigos, estamos contentos Estamos felices en esta programita A toda la banda que nos acompaña Esperemos que estén divirtiendo A la banda que estén con nosotros, mil gracias A todos ustedes, sí señor Música, ritmo, alegría para ustedes Buenas noches, buenas noches Con listo ya Todo listo, sí Ahora Sale Sale Para profesiones en zorro O con Jamecito Barbosa Van Katan Y Gany desde Chapa Chachapa Pueblita La Bella Hey, Cherokee Hey, Cherokee Hey, Cherokee Cherokee, Cherokee Bueno, pues amigos, continuamos y ganamos a todo el mundo Se sigan divirtiendo Vamos a la música, señores Y llegó el descontrol Y llegó el descontrol Y ya llegó el descontrol Súbele Sabroso Llegó el descontrol Y todo mundo, gran pareja Que venga bonito Y llegó el descontrol Sabroso Sabroso Vamos a bailar Y ya llegó el descontrol Sabroso Que goza Ajú Ajúa Ritmo Sabroso Sabroso Venga los violines Échale mi vino Producciones Sabroso Que goza Sabroso 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 Baila Goza Baila Goza Vida Sanzate De Quetzalapa Baila Ahora cien de juicio Ahora cien de juicio Ahora tres las buenas De cinco balos Sabroso Vamos 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 Jumbia Me gusta Así 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 Palma Ilia Pérez Aguilar Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Algo Cien de juicio Jumbia Vamos Tienes Te van Jumil Jumbia Algo Algo Cien de juicio A lo mejor Algo 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 Que cosa Hayas de mi casa Mi mano me dijo Juanco Rosario Vas a presentar tu barco Para el genado El lugo de la chino Carlos Huerta Nacional El licenciado El madre que se encuentra en Cancún Para flaco majadero Te tengo tratado de mi pedazo, gracias Siete y caminacito Barbosa Con la cumbia bomba que bomba Otra mano chino Sabor Bótenlo Sabe, sabe, sabe Viene para la familia Vamos a venir a Sandoval Para el cristal Para la pecha y el huevo El balice de bandera El peluche Para Paco y el chigua El perro, el gallo, el mayo Van el liras El bandero mayor El chico y el pepe El norte a servilla El plástico El perro mayor En Sandoval Sino Como dicen Memuzas San, san, san Y hoy Perro El perro corta La mano más perra Todos activos Activos S, D, C S, D, C Mi marido loco 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 Sabor Bócalas Ya se te hacen invitados El segundo Luqui Caballero Mancata Ya más falta uno Bócalas El vaquilosa S, D, C Sabor Baila, goza Baila, goza Para si me atrojo Con la masa S, S, S Sable Me gusta Me gusta Pero me asusta Ay, me gusta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eso es lo que es? ¿Eso es lo que es? ¿El sabor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Cuando hay gracias Que no me digas Y me provocas Mira cómo dice ¡Ay! Y ese tempero cuarta Es control Vamos a bailar Me gusta ¡Chico! Venga, estamos siendo Venga, estamos siendo Venga, 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 chéve Venga, venga, chéve Venga, venga, chéve ¡Saboroso! ¡Saboroso! Porque te puse, mi amor De los danes De chilandras Van a chupacito A que no se dote ¡Saboroso! ¡Y Lalo TV! ¡Alan Popis TV! Y ahora lo vamos a edificarse ¡Sabor! ¡Tamón! ¡Cumia, cumia! ¿Sabes? ¡Me gustas! ¡Saboroso! 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 ¡Así se llama! ¡Y solo estoy ¡Rinno! ¡Saboroso! Yo nunca me he pensado Tengo tus ricas como un buen pozo Y esperando a ti de ser Viva, riva, riva Como me gusta, como me gusta Así, 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 así Sabroso, sabroso Me gusta Ah, pero me asusta Vamos, vamos, vamos Jumbia, Jumbia Sabroso Vamos a llevar Ah, que chulada en este programa, amigos míos Bueno, vamos amigos, tenemos un de 20 mil Mi compañero, un gran amigo En este programa súper especial Tan, 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 tan Tan, 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 tan Mi compañero, el Magos Boy Bogodá Ahora que pinche compadre Al ser bien en colo, ah No me aprendes, no, por el pinche compadito Tan, 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 tan El Magos Boy Esa noche Tan, 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 tan Zao Bo, bo, Bogodá Bo, bo, Bogodá Sale 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 Bailamos amigos Continuamos en este programa Y vamos a invatarlos El día de mañana Seremos allá con toda la gente Allí en Temuaya En el Estado de México Así que señores Tenemos que irnos corriendo, corriendo Porque tiemos los apremios Bailamos amigos Continuamos y vamos a la música Y bailamos un clásico De la Camila Mancandela Bomba que bomba Sí, señor Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Uno para el campeón Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar We, bam We, bam Vamos arriba Vamos a bailar Uno para el campeón Viene motivando La pena Vamos a gozar Bien, bien Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Ahora Sa, 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 sa Sabroso Bota 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 ¿Qué es eso? El puro pelo puro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Sabroso Fonsata Sí, señor Fonsata Fonsata Bonito, sabroso Bonito, sabroso Bonito, sabroso Sa, 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 sa Sabe Viene, 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 viene Ahora ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Sabe 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 Viene que sabor Viene que sabor Viene que sabor Sabe Sabe Viene Sabe 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 Puro pelo puro Puro cabeceo 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 ¡Sí, señor! ¡Sabroso! ¡Vuelvo a la! ¡Vuelvo! ¡Órale! ¡Va los borroses! ¡Va el cerdo! ¡Viene para el pato! ¡Cantillan! ¡Eglesias! ¡Ahora! ¡¿Qué es eso?! ¡Poma que papa! ¡Sabor! ¡Soros de este! ¡Samaní no jugaba! ¡Viene el alacrán! ¡Le chupan! ¡Demsel! ¡El perro! ¡El chanel! ¡El sismo! ¡También! ¡En botas! ¡Ahora! ¡Vamos a dar! ¡La bomba que bomba! ¡Sí, señor! ¡Nacimos juntos! ¡Susprimos juntos! ¡Nos celebramos juntos! ¡Siempre vivamos! ¡Interactivos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡L! ¡D! ¡Los chicos! ¡Aven! ¡Activos! ¡Luz! ¡E! 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 ¡Ahora! ¡El pojo sancione! ¡El cazón es que se lupa! ¡Vindaún! ¡Yalil Ganso! ¡El güelito! ¡Viene para el motor! ¡Viene para el motor! ¡Sีmpre majaderos! ¡Sí, señor! ¡Viene mi compadre! Vienen bajaderos, vienen bajaderos Vienen JN, Ramona, Martín, Chinaca, la banda que faltó Vienen, vienen, la banda de los flores, va a ser boy Puro pelo puro, puro cabeceo, puro cabeceo ¡Qué bonito! ¡Sax, X, XO! ¡Anden y bienvenidos! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! 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 ¡Arabás! ¡India! ¡India! ¡Fuipo! ¡Fuipo! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Suele! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sabor! ¡Díganse! ¡Vamos, mingas de Oaxaca! ¡Machino Cáceres! ¡Dalejando Sánchez! ¡Vamos, los familia que vinieron! ¡Vamos, con Manhattan! ¡Siempre es lo primero! ¡Siempre es lo primero! ¡Sabe! ¡Sabe qué sabor! ¡Sabe qué sabor! ¡Hoy! ¡Fuipo! ¡Órale! ¡Así bonito! ¡Sabroso! 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 ¡Oye qué chulo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Da bombas que volta ¡Dale! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sata! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Suelo! ¡Sabor! ¡Y agoniza! ¡Y agoniza! ¡Sabor! ¡La bomba que monta hoy! ¡Dale! 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 ¡Sabroso! 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 ¡Sasa! 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 ¡Sas! ¡Sale! Bueno, amigos, nada más en este programa ¡A todo sucede! ¡Sí, señor!